Con Carlos Villagrán como Kiko Ramón Valdés como Don Ramón Florinda Mesa como Doña Florinda Rubén Aguirre como el Profesor Jirafales Angelines Fernández como Doña Clotilde, la Bruja del 71 Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina Dirección, Enrique Segoviano Sí, dígame No, no, yo no fui Se lo juro que yo no fui Palabras, no, es que yo no fui Yo no fui ¿El qué? Bueno, yo no fui el que le... El que le... El que... Digo, ¿qué no venía usted a darme de cachetadas? Claro que no De patadas De trompadas De topes voladores De golpes de karate Me doy... Me doy... Un momentito, un momentito, un momentito, permita ¿Me quiere hacer el favor de repetirme lo que me dijo hace ratito? Sí Día de los novios ¿Qué te parece? Ay, papá, no sé ¿Dónde está? Entonces, oye, ¿tía de los novios? Ajá Y de la amistad, mi hijita Recuérdalo bien Cara, ¿eh? Chavo Chavo Chavito ¿Qué? Ay, pues fíjate, chavo Que yo conocí a un señor Que era soldado Y luego fue policía Y luego fue bombero ¿Y sabes qué soy? ¿Qué? Lunes Pues es el lunes 14 de febrero Pues que el 14 de febrero Se celebra el día de los novios Pues que en este día Los novios se acostumbran a regalar algo Que yo sé que tú no tienes dinero Para regalarme nada Pero si quieres Puedes darme una pestaña ¿Una pestaña? Sí, mira Te arrancas una pestaña Y luego yo la guardo Junto a mi corazón Mejor tú te arrancas una oreja Y yo la guardo junto al ombligo ¿Qué te pasa? ¿Qué te importa? Un día que sí para jugar conmigo Para ser mi amigo Siempre te crees ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gracias? Nada, Kiko Y yo nada más Quiero darles unas gracias Porque mi papá Yo ya he cenado a tu casa Ah, veras cosas me han pasado Kiko ¿Qué? Me parece que no escuché bien Lo que dijeron Pues cómo vas a escuchar bien Si nunca te daba las orejotas ¿Quién dice? Todo mundo lo dice Todo mundo sabe Que tú nada más te bañas los sábados Sí, pero eso lo hace Para hogar energéticos ¿Y eso qué es? Pues yo no sé Pero mi papá dice Que él no se baña Para ahorrar energéticos Oye, no Un momentito, un momentito Me entendiste mal Yo dije que no me bañaba En agua caliente Para ahorrar energéticos Pero me baño en agua fría ¿En agua fría? Sí, señor Y si lo dudas Ven el sábado Y veras que digo Digo, digo Bueno, pero ¿será posible Que no sepan Lo que quieren decir Los energéticos? No ¿Qué son? Bueno ¿Los energéticos? Este Bueno ¿Los energéticos? Los energéticos son Si su palabra lo dice La misma palabra lo dice Los energéticos son Los energéticos Energético es simplemente Lo que está relacionado Con la energía La cual a su vez Se define científicamente Como la capacidad Para realizar un trabajo Exactamente, profesor Mire, me quitó usted Las palabras de la boca Eso es ¿Sí? ¡Papi! Oh, que diga Querido profesor ¿Viene usted a buscar A mi mami? Sí, está en casa ¿De parte de quién? De parte mía Ah Déjame ver si está, ¿eh? ¡Mam! Sí, ya estoy Doña Florinda No me diga Que me está usted esperando Ay, claro ¿A qué no se acuerda Que hoy es día De los novios? Que diga De la amistad Sí, claro Pero yo pensé Que... Ay, pero parche Por favor Después de usted Ay, gracias Ay, sí El amor Ven a mis brazos Vida mía Ven a mis brazos Que te esperan Ansiosamente Ay, bueno Pues ya que insisto ¿Eh? ¿Yo? ¿Quién es yo? La bruja de 71 ¿Quién es yo? Pues quién es Yo no soy ninguna bruja Del 71 Ajá, entonces Me equivoqué No, no me equivoqué Ahí clarito Dice 71 Sí, pero yo no soy Ninguna bruja Ajá ¿Qué querías? Ah, este Ah, que dice mi mami Que si puede ir Que ella te invite Esta noche A mi casa ¿De veras Me invitó Tu mamacita? Pues yo creo que sí Porque me dijo Kiko Avísale a toda la chusma Pues le dices A tu mamacita Que yo no soy Ninguna chusma Y también va a ir Y también va a ir Don Ramón Y te estaré ahí Puntualmente Qué alegre Ay, qué andas acá No, no Oye Kiko ¿Qué va? Fíjate que lo estuve Pensando muy bien Eso de que dijiste De que yo nunca me baño ¿Y? Y a medida que te rompa La cara Bien hecho Para que se quede Dijiste Que ahora sí Te voy a descalabrir Todos los cachetes Ándale Tú que me descalabas Los cachetes Y yo que le digo A mi mami Que no te invite a cenar A mi casa esta noche ¿Me voy a invitar A cenar a tu casa? Claro, chavo Que no ves que hoy Es día de la amistad Y me van a dar de cenar Ay, chavo Nada más tienes Claro que se te va a dar De cenar Entonces no te voy A descalabrar los cachetes En todo lo que resta Del día Gracias No hay por dónde No hay por dónde